¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Pues me pidieron que hiciera un video hablando de Halo ¡Ah lo bueno! Ya ven que Halo acaba de sacar su beta y me están diciendo ¡Betini! Haz un video de Halo Y todos están esperando que yo... ¡No manches! La copia barata esa de Killzone no es la arma Es un juego feo, no lo pudieron desarrollar bien, no se destruyen los mapas, está horrendo ¿Quién lo hizo? ¿Dónde estás Buye? ¿Y tú cuánta copa tenés? ¡Gamamos la Copa América! ¡Se la ganamos a Brasil! ¡Ah caray! Y a este quien lo invitó que... ¡Se nos coló el vato pues! Pero bueno jóvenes, lo que yo les quiero decir es que... No voy a hablar mal directamente de lo que es Halo y Jugueta o Super Alpha Quiero decirles que el juego es muy bueno, se ve muy bien y se ve muy divertido Y sobre todo para los fans de Halo han de estar felices No voy a criticar ninguna de las partes Creo que está muy bien que salgan estos juegos y que le den vida a sus respectivas comunidades ¿Pero por qué hay tanto hate a veces sobre un juego u otro? ¡Claro que sí jóvenes! ¡Por los testigos de Xbox! Los testigos de Xbox causan que lamentablemente se hablen mal de juegos que son buenos Y se conviertan en juegos que la gente los critique de más Los testigos de Xbox causan esto ¿Qué quiere decir jóvenes? Cuando un testigo de Xbox... ¡Eh! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate vato! ¿Andan hablando de mí o qué? ¿Qué hongos? ¿Qué se creen? ¿Tienen un segundo para hablar de Dios? Will Spencer, eh? No van a creer de otro Deben de entender una cosa y se los digo todo bien clarito, eh La Xbox es la consola más potente del mundo La Xbox es lo mejor que jamás en el universo ha pasado La Playstation tiene puros indies El Returnal es indie El Ritching and Clown es indie El Horizon se va a retrasar en el 2022 Me lo dijo un pajarito El locón ¿Entienden? El locón, el sancel El Skihammer El Zemon Son puros youtubers de calidad No esos ¿Quién es el profesor Gammel? Gammel ¿Quién es? ¿Quién es el tal Pate ese? Al Pate lo estamos buscando, eh Lo estamos buscando ¿Quién es el olvidado? ¡Eh! ¡Se lo olvidó ese! No, jóvenes Skihammer es el bueno Skihammer, nuestro Nuestro Dios Phil Spencer Ama el sótano Ama el Skihammer Ama el Zemon Ama San Zelandia Tengan cuidado Jóvenes Recuerden 120 cuadros por segundo 4K nativo Nativo Here Halo Forza Aquí es la mejor generación Donde mejor vas a jugar No le andan creyendo A todos esos Halo es lo mejor del mundo No lo vieron Ya, fuera de onda Hablando acá En serio La vida es corta La vida es un riesgo Carnal En serio Ya poniéndonos al Al feeling Vendan su Playstation 5 Y compren la Xbox Series X Vamos a hablar bien No tienen un minuto para hablar Del señor Phil Spencer El Dios de todo esto Vamos ¿Qué? ¿Cómo? No, wey Es que Para hacerte sincero Yo ya tengo Playstation 5 Y No quiero cambiar Pero la Xbox es buena ¿De qué estás hablando, carnal? No, 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 no Usted tiene que comprar La 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 Xbox Series X No, 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 joven La La Playstation 5 se calienta Y con el CSD va a explotar Va a quemarse su casa y la colonia Va a quemar todos los bosques cercas Porque a usted Le va a poner una CSD extra Además vale como 250 Menos 300 dólares La SSS externa del Xbox No, 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 no Yo entiendo 120 cuadros También la Playstation En algunos juegos llega Cálmate No compre No Carnal Te me estás poniendo Bájale, carnal Bájale No tienes idea De que estás hablando Con Phil Spencer No te metas, carnal No, no, no En serio No, no No, wey No Cálmate Tranquilo En serio Yo creo mucho Que la Xbox es buena consola Y también la quiero Que la quiero tener Órale A las primeras Tú y yo Si quieres No, no, no Xbox es mejor Es mejor que todo Cálmate Somos Gamers Los dos Cálmate Está loco Ese vato Y ese jóvenes Es el problema De Xbox Los testigos De Xbox Que crearon Una guerra muy grande En donde ahora sí Cualquier cosa Se involucra El problema Los testigos De Xbox San Zelandia Locón Gamers Zemon Alex White Entre Skyla Hammer Todos estos personajes Que se agarran Tirando noticias fake Y incitando al odio Y haciendo que se peleen Los Gamers Entre ellos Son los que causan Que a Halo Le caiga la crítica Ahorita Porque Si es verdad Que la Xbox Series X Tiene mucha potencia Es una gran máquina Está bien armada Cierto Que Halo No explota eso De que va A estar en todas Las generaciones Esto lleva A que se llegue La crítica Por todos lados De lo que Halo No es O de lo que se esperaba De Halo Siendo uno de los juegos Más importante Sino que el más importante De Xbox Entonces por todas partes Le empiezan a tirar Le empiezan a pegar Ahí Que acá Que allá Por lo mismo Porque los Estos jóvenes Que son los Testigos de Xbox Han estado Contribuyendo Por ejemplo Locón Gamers Para citarlo Él dijo Que Telast Fue hacer a 7 Y que no le gustó Y es su derecho No gustarle Pero es mentira Al final Quiere estar Incitando al odio El señor Sancel Estuvo encima De Ratchet & Clank Y de Returnal Y entre Locón Gamers Y Sancel Han creado Esta nube Sobre Returnal Diciendo que Returnal No es Un triple A Y que es un indie Diciendo que Lo que se gastó Y siendo que Lo que es el juego Es un triple A Y que el mismo Google lo confirma Si tu buscas Si es triple A Returnal Te lo dicen Como un hecho También esta Esta línea De Zemon De Locón De Skihammer De San Celandia Siempre han estado Arriba de Metacrific Por las calificaciones Por los gotis Y por todo lo que tu quieras Siendo que Playstation Únicamente ha tenido Dos gotis Y han reprobado Hasta mucha prensa Y han reprobado Hasta los premios Únicamente por su idea Y el fanatismo De ser testigos De Xbox Han hecho mucho daño A la comunidad Entonces hoy Hale lo saca esto Que no supera Gráficamente ni a Apex Ni a Fortnite Ni a Roger Company Ni a Warzone Que no se ve superior A esos juegos Pero se ve en la misma Línea de diversión Y que puede ser Un gran juego Y pues es obvio Que les cae el hate Por todos lados Como regresándoles La pelotita A estos canales fake Estos canales fake También divulgan Sobre un supuesto Filtrado De algo que tiene que ver Con Halo Que la verdad No nos importa mucho No se hizo viral Nadie le está haciendo Escándalo Y los únicos Que hacen viral Esta noticia Son los canales fake Han dicho Que se ha filtrado Una supuesta No se que No se que Que no voy a Indagar mucho en eso Los que hicieron Video fueron Eskihammer Alex White Sancer Locongamer Y todos hablando De esto Creando una difusión Creando que más gente Se de cuenta Creando este Universo Que no te voy a mencionar De que No me importa Y no voy a buscarlas Y no lo voy a difundir Ni te voy a decir De que se trata Porque no es mi estilo Pero si te digo Que ellos Son los encargados De hacer Todo este universo De la guerra de consolas Que no tiene sentido Yo te lo he dicho Y te lo repito Si quieres un Xbox Cómprala Testigos de Xbox Que a fuerza quieren Que tu compres algo Porque ellos lo tienen Y ahí están Tras 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 De Locong De Semon De Eskihammer Y toda esta gente Por ahí hay un personaje Que se llama Sergio Que también está Tras 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 Ofensivo Ofensivo Es impresionante Como los manipulan Estos canales fake Para que esos soldaditos Vayan a diferentes Partes Y estén Arriba 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 De lo que Es Las personas Que no usan Xbox Potencia Gráficas 120 Y todo este asunto Que al final Cada juego Lo va a dar O no lo va a dar Y al final Si se cae O no se cae Que si el es HD O no el es HD Es un asunto Personal del consumidor Pero ahí están Tras 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 Es impresionante Por eso Yo de Halo Te digo Que agárralo Y diviértete Y sé feliz con él Y no va a haber aquí Ni un tipo de cuestión De eso que andan hablando Los canales fake Para no contribuir A este Posible Situación Que esté pasando Con el juego Muchas gracias jóvenes Nos vemos ¡Gracias!